¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo me llamo Lady y estoy realmente contenta de tenerte aquí. Como pudieron leer en el título del video, mis amores, en esta ocasión te traigo 5, 5, 5, 5... Dices que prácticamente yo estoy muy segura que te van a salvar la vida. Y uno ha querido prácticamente tener unas fotos realmente lindas. Que por más que uno se las tome, Dios, nunca les sale así bonita como la persona que las tiene en Instagram o cosas así. Así que es por esta razón que yo quiero compartirte estos 5 tips, los cuales yo, los errores, prácticamente yo fui hallando y descubriendo estos 5 tips. Los cuales en este video te los voy a compartir a ti para que tú también tengas estas fotos súper bonitas. Sé como siempre, estás ansioso, ansioso, ansiosa de que ya te enseñe estos tips. Pero antes, mi amorcito, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal dándole clic en el botoncito de abajo que dice suscribirse. Para que así no te estés perdiendo ninguno de mis videos. Y si quieres ser el primero en ver mis videos, pues dale clic en la campanita porque así YouTube te avisará cada que yo suba video, obviamente. Ojo mis amorcitos, estos tips pueden servir tanto para chico como para chica. Así que, así que hombres, no se excluyan del video. Tranquilos que también estos tips les sirven a ustedes. Así que vamos a comenzar. Por tips number one, mis amorcitos, es importante la luz. Si quieres una foto clara, nítida y sobre todo donde tú salgas bien, pues es necesario que te tome esta foto en un lugar donde haya muchísima luz. Para que ustedes me puedan entender mucho mejor, estarán pasando la foto de lo que no deben hacer y lo, pues lo que sí deben hacer prácticamente. Es decir, para ustedes será más fácil ver la diferencia de, pues, cómo es sacarse foto en la oscuridad y cómo se vería si te sacas la misma foto donde hay luz. Bueno, mis amores, ¿por qué les digo que es importante la luz? Como pueden ver en esta foto que les voy a estar poniendo aquí, prácticamente no nos vemos nada bien, prácticamente ni nos notamos. Pero, si tomamos la foto donde hay luz, se vería así. Y prácticamente es la misma foto. La única diferencia es que tenemos mucha luz, lo cual podrán notar que se ve realmente muy bien, nítida y, pues, que salimos bien. El punto de tips número 2 sería la sonrisa. Tú me dirás, pero ¿por qué la sonrisa? O sea, no tiene nada que ver con un tips. Pero créeme, amorcito, es muy importante la sonrisa. Sé que muchas personas y muchas chicas en especial se sacan fotos más o menos así. Y créeme, 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 no tiene nada bonito hacer el famoso pico. Pero sí, 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 pues, tú te gusta hacer eso y todo eso, no voy a decir que no lo hagas tampoco así. Pero te aconsejaría simplemente que no exageremos mucho. Es decir, en cuenta de que hagamos así, que como podrán notar, yo no me veo nada bien. Pero si en caso lo hago, no lo exageraría tanto. Es decir, simplemente haría así. ¿Ven la diferencia? O sea, hazlo así. Eso sí, no lo haría. Pero en sí, mis amores, yo te recalco mejor que hagas una sonrisa. ¿Por qué? Porque aparte de inculcar que estás feliz, que le sonríes a la vida y aparte que sé que muchas personas tienen una sonrisa muy bonita, ¿por qué no mostrársela al mundo? Es bien estar con una sonrisa. Ah, estar seria. Eso de estar seria tampoco es algo lindo. A no ser que quieras hacer una pose como que poquitona más o menos. Por ejemplo, si yo pongo una cara seria, lo haría de este estilo de aquí que está apareciendo en este lado. Pero no queremos que sea tan serio. Es decir, no frunjas tanto la cara ni nada. Cuando yo quiero estar simplemente en una foto normal ni sonriendo. Solo suelto los labios así. Y trato sobre todo a mis amorcitos de abrir los ojitos. Es decir, tampoco hacerlo así. Normal. ¿Ve? Y por este lado le voy a estar dejando la foto. Pueden ver también se ve algo espectacular. A mí me encanta. Así que te aconsejaría que mayormente hagas con sonrisa. Pero ya sabes, si te vas a sacar una seria, no te pongas tan seria. La número 3. El tip número 3. Este tip es muy, 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 muy importante. Prácticamente es la amiga de la luz. Y tú me preguntarás, ¿por qué? Pues fácil, mis amores. He visto demasiadas fotos las cuales se sacan así. Como pueden ver, se sacan muy abajo o bien. Ellos están mirando así a la cámara. Es decir, se le ve la cara. Pero no sé qué le hallan de bonito. La verdad, yo no... A mí no me gusta porque primero se ve la papada. Segundo, pues ya no tiene nada bonito. Así que no. Yo no aconsejo que te tomes la foto así. De la cámara, agarrando la cámara de tu celular muy abajo. Para que me sea más fácil de entender, vamos a decir o vamos a fingir que esto es un celular. ¿Ok? Yo te aconsejaría que, como bien dije, no el celular muy abajo como para que hagas así. Si no, tampoco, tampoco sería bonito que lo hagas muy arriba. Es decir, hazlo así. Que tu celular esté más arriba de tu cabeza. La cual, he visto muchas chicas que han hecho eso. Creo que con el objetivo de que sus ojos se vean grandes. Pero bueno, sí. Sus ojos sí se ven grandes. Pero no unos ojos de ternura. Son unos ojos que dan miedo. Que ya como pudieron ver en la foto que les apareció, da mucho miedo. Y en especial a mí no me gusta. Y créeme que hay otras que cuando se sacan de esa manera y están con pestañas postizas, da miedo. Así que la posición correcta de cómo debe tener tu celular para una buena foto es en la parte de frente de tu rostro. Así. Pero tampoco tiene que estar pues tan cerquita, ¿no? Una distancia normal. Así como pueden ver la cámara, la con la que estoy grabando. Yo normalmente esta posición en la que tomo la cámara de mi celular, algo así. Pero obviamente en posición vertical o depende si tú quieres tomar la foto en horizontal. En fin, tú tomas la cámara así y te sacas la foto ahí. De lo que lo tienes frente a ti la cámara, trata de elevarlo un poquito arriba. Solo un poquito, no demasiado. Y cuando ya tengas en esa altura de al frente tuyo y un poquitito arriba, te tomas la foto. Eso sí, mis amores. La distancia donde tengas lo que ya te había mencionado, tu celular, dependerá si solamente quieres que se vea tu rostro o si quieres que se vea todo el cuerpo. Aunque bueno, si quieres resaltar tus ojos, sí está bien que lo hagas desde arriba. Pero voy a ponerte una foto aquí de cómo yo me saqué recientemente, está en mi Instagram esta foto. Que por si no me sigues, ¿qué estás esperando? A mí me encantaría que me sigas para que si tú y yo estemos un poquito juntos. Yo estoy en mi Instagram con arrobaladi y en bajo es como, así que te voy a estar viendo por allá. Y así le das like a esta foto. Como pueden ver, en la foto yo lo tengo desde arriba, pero no tan arriba. Porque es decir, no se ve exagerado. Sí se ve que la célula lo tengo desde arriba, pero no tan arriba. Y tampoco da tanto miedo como los otros selfies que sé que ustedes han visto y no me van a negar que no. Solo pensé, no me da miedo. Tip número 4. Y esto así prácticamente solo es para las mujeres. Si tú eres más jovencita, es decir, mayor de los 15 años, que si quieres resaltar bien tus ojos, simplemente te pintes lo que sería en la parte de aquí hasta el medio. Este es mi maquillaje natural que prácticamente yo uso diario. Por tanto, cuando quiero una foto de ella, simplemente estoy así y me salen bonitos. Yo siempre me pinto del delineado así, sombrita negra hasta la mitad del ojo. ¿Por qué? Pues así, mis amores, mis ojos se ven un poquito grandes, como de muñeca. Bueno, más o menos así. Aquí verás una foto de... Mayormente algunas se delinean todo el ojo. Y no digo que esté mal. Tal vez sea pues su manera de maquillarse de ellas y que les encanta. Pero en mí en lo particular no me gusta porque delinear de todo el ojo. Y eso que en esta foto, mis amores, yo me delineé con sombrita. No se ve tan drástico como normalmente lo hacen algunas chicas, que es con lápiz negro. Donde se delinean en la parte de aquí del ojito adentro. Y se lo delinean fuerte. Por tanto, eso marca bien tu ojo y lo hace ver bien pequeño, medio chinado o algo así. Y no me gusta mucho que tiramos, pero si te lo haces así, como yo te lo estoy diciendo, que aquí te va a aparecer la foto, verás que se ve un poquito más tierno, más lindo. O bueno, díganme ustedes aquí en los comentarios. El tips número 5 y el más importante también, mis amores, es saber tu ángulo. Sé que muchas personas no saben su ángulo y más que todo es la que casi no se toman fotos seguido. Pero, ¿qué quiero decir con saber tu ángulo? Saber tu ángulo es prácticamente el lado donde tú sales bien. Ejemplo. El lado mío más o menos es este lado de acá, que cuando quiero tomarme una foto de perfil o cuando estoy con mis amigas, ella está aquí y yo estoy ahí, siempre trato de que salga de este lado, porque me encanta cómo se ve mi nariz. Pero, sí, me saco del otro lado. Está bien, les voy a mostrar para que me entiendan. Prácticamente sería este lado de acá, que de mí no es mi lado bien. ¿Por qué razón? No sé yo, pero siento que mi nariz se ve muy fea y aparte con lo de mis cachetes le da como un volumen de un poco chueco, diría yo, les soy sincera. Así que, por esa razón, prefiero este ángulo. De todas formas, aquí le va a estar apareciendo mi ángulo bueno y el que no me gusta. Y este tip extra, mis amores, para ustedes, que las quiero muchísimo, sería el momento de la edición de fotos. Que sé que muchas se van a incluir, incluso yo. ¿Por qué les digo incluir? Porque sé que ustedes han cometido estos errores. Y les estoy hablando del típico error en donde ya tenemos la foto, que les voy a poner la foto normal aquí. Tenemos la foto, está bonita. Podemos poner un poco de saturación, un poco de brillito, un poco de... así. Pero, mis amores, siento que algunas se emocionan al editar su foto. Le ponen demasiada saturación, demasiado brillo y aparte le ponen el filtro y aparte le ponen los stickers. Y con los stickers se emocionan mucho. Y claro, aquí está el ejemplo. Como podrán ver, la foto se ve demasiado cargada y no se ve nada tu foto con lo exceso de brillo y el exceso de saturación que le hemos colocado. Y sin contar con los stickers. Es decir, no critico la creatividad de algunas que les encantan los stickers. Pero no tratemos de poner tantos en una sola foto. Y si le vas a poner saturación y el brillo, no es necesario que le pongas filtro más. Porque de allá el filtro tiene el doble de saturación y de brillo. Si le pones eso, se hace como si fueras un vampiro todo brillante. Ahora, les voy a mostrar la misma foto editada un poquito, pero no a lo mucho. Aquí va a aparecer. Como pueden ver, la foto está editada. Tiene un poquito de saturación, un poquito de brillo y prácticamente la edición del rostro. Prácticamente no lo hice en mucha edición del rostro. Solamente ya con la saturación y el brillo me bastó. Y si la foto la subes a Instagram, pues en Instagram ya tienes prácticamente filtros. Así que si te sacas la foto, lo publicas en Instagram y solo usas los filtros que tiene Instagram. Necesito agua. He hablado mucho. Y listo, mis amores. Estos fueron los 5 tips más el 1 extra que espero que les realmente les haga encantar. Y sobre todo que me hayan entendido. Así que si te gusta este video, así que si te gusta este video, regálame like. Mucho, 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 mucho like. Te agradezco muchísimo por apoyarme en mi canal. Por tanto, te mando muchos besitos. Y tú y yo tenemos una cita pendiente para el siguiente video. Así que, chao, chao. Síganme en mi Instagram y mi página de Facebook. Mi página de Facebook estoy con el nombre de mi canal, ¿ok? Chao, bebés. Los amo. Mmm. If you love me, love me, but you never let me go. Mmm. Mmm. Mmm.